Aguas de la Habana ante un déficit en el bombeo. Afectaciones tecnológicas impiden a sistemas de acueductos un abasto superior. En el caso de Ariguanaba, que abastece el 55% de la población del oeste de la capital, se encuentra la sequía y la afectación por los equipos de bombeo. Los equipos de bombeo, fundamentalmente, porque el tema de sequía se había acorralado con determinadas medidas operacionales. En el caso de los equipos de bombeo, en este momento nos encontramos trabajando con 7 equipos de bombeo de 10 equipos que estuvieran trabajando. Directivos señalan que cambios de horarios y modificaciones operacionales son medidas que en una primera etapa prevén aplicarse en los municipios del oeste de la ciudad. Clientes que recibían servicios más de 12 horas, 24 horas, pasarían a recibir servicios 12 horas. Algunos clientes que recibían servicios 8 horas, este horario se acorta más en función de centrar el servicio a zonas y que la población afectada sea la mínima. Este lunes, el sistema central de Palatino igualmente presenta déficit en sus capacidades de llenado. Principalmente para lo que recibe de la gravedad, que es el caso de la Habana Vieja y Centro Habana, se decide pasar a tercer día los bombeos porque compiten en horario y en consumo, en ese mismo horario, la parte de los bombeos. Y se puede garantizar que aun cuando se pase a un tercer día, se le puede llegar a la población, o la población afectada sea la mínima. En los campos de pozos, en las cuencas, otras causas inciden y también afectan la gestión en el abasto. En esta etapa del año, que comienza el periodo húmedo, las tormentas eléctricas se arrecian y por supuesto las afectaciones eléctricas se acentúan mucho más. Estamos hablando de días de 15, 16, 18 afectaciones eléctricas en los grandes sistemas de abasto de la ciudad. Y eso, cuando el sistema está débil en el equipamiento, se acentúa mucho más la afectación. La ciencia y la innovación han permitido a los talleres de aguas de la Habana, con el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, recuperar equipos de bombeo dañados. En primer lugar, vamos a seguir trabajando de forma intensa para recuperar más equipos. Es un trabajo diario y nosotros lo mantenemos de esa forma. Y en segundo lugar, están todas las gestiones hechas para que arriben al país a un nivel de equipo, porque la cifra nos permite tener un respiro para poder seguir avanzando en la recuperación del resto de los equipos. Averías en sistemas tecnológicos del bombeo, causa que limita y afecta el servicio de abasto a la capital. El tema, con seguimiento total por la dirección del país y también por el partido y el gobierno de la ciudad. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.